hola hola amigos rapidito espero que se encuentren bien aquí estoy haciendo este vídeo rápido en vivo porque quiero mostrarle algo estoy respondiéndole a un suscriptor mío una persona que me preguntó algo sobre un vídeo que ya yo tengo de los códigos de las maletas estas la otra es otro color como una flora y eso en el otro vídeo y es diferente yo explico que si chequeamos en la ranura que se encuentran adentro por ahí vamos a encontrar los códigos cuando se unan todas las ranuras por aquí les voy a enseñar otra manera se van a demorar un poquito más pero gracias por todos los que me están viendo en este momento pero al final la van a poder descodificar y va a resultar si lo hacen bien nunca le va a fallar ok esta maleta en estos momentos yo le puse un código tiene 011 el código para instalarse lo primero para que aprendan cómo se lo van a instalar presionan hacia acá y ahí cuando la maleta está abierta claro que todo tiene que estar abierta porque si está cerrada no pueden marcar el código es imposible pero esto es el primer paso para que ustedes vean y ahí les voy a enseñar cómo van a encontrar ese código primero que ya la maleta está abierta ustedes hacen así y presionan aquí y buscan el número que ustedes quieran vamos a cambiar solamente ahí puse no lo veo bien vamos a poner un código de 110 para que sea más rápido 110 ahí tengo uno acabo de ver los números aquí 2 3 4 más hacia abajo yo creo que no tiene no se mueve y vamos a buscarlo por aquí ahí está está oscuro ahí está 110 ok ahí tiene 110 ya tiene puesto el código cuando la muevo hacia aquí se puso ahora 00 no va a abrir de ninguna manera ven eso es normal todo eso lo saben ustedes yo voy a cambiar ahora 110 y eso es para poder poner el código si lo quieren cambiar esto es para cambiar el código ponemos de nuevo aquí hacia arriba y ya está el código puesto ahora viene lo que me estaba preguntando a la persona y le voy a explicar estas maletas cuando tú le vas a poner el código ellas tienen del 000 son 30 hasta 999 no se pueden perder ahí 000 999 como van a encontrar el código vamos a suponer que yo quiero llegar ahora que ya de todas maneras también de vídeo saben que ese es el código que yo puse pero empiezan desde el 0 cambiando números aquí vamos a poner empiezan por atrás aquí expresan hasta él lo dejan en el 1 aquí o por aquí vamos a empezar por aquí mejor empiezan aquí en el 1 y ya me va a salir en medio 110 pero puede ser que ustedes han puesto 120 y ahí salía el código de 120 no toquen el de atrás todavía siguen de nuevo 0 21 así 22 23 el que diga uno déjenme explicarle porque hasta yo me perdí aquí 110 porque le pones 1 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 hasta llegar al 100 de nuevo y así van poniendo el código y le van a encontrar el código que sea si lo ponen en orden si no lo ponen como lo estoy diciendo hasta que aquí se le convierte en 100 bien ok cuando ya suban todos los 0 tienen que convertirlo en 100 aquí después ya para él ya llegaron a 100 no ok aquí está el 1 y aquí se queda ahora en 0 que tienen 100 después empiezan de nuevo 101 102 103 104 105 hasta llegar aquí al 200 y así sucesivamente hasta que ya completen la cifra completa la cifra completa que son 999 que dentro de los 999 ya está el código que ustedes necesitan si lo hacen bien no le va a fallar porque vamos a poner que ustedes tengan aquí 340 ustedes llegan al 300 porque tienen que llegar obligado al 300 y empiezan a ir poniendo hasta que lleguen a hasta hasta el 399 dentro de 399 ya ustedes tienen el 340 y ahí está el código de la forma que le estoy explicando siempre van a poder abrir no importa que tengan vamos a suponer 998 porque cuando llegan 999 y ahí está antes del 99 están 98 bueno esa es la única forma se va a demorar toma su tiempo pero de la única forma aparte de la que yo le explique si no saben hacerlo si si no pueden esta es la otra forma cualquier duda me pueden escribir gracias por todo lo que están ahí en este momento viendo la explicación yo espero que con lo que le explique es suficiente ya con eso lo van a poder hacer recuerden del 0 al 999 tienen que pesar 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 hasta que lleguen al 2 que ya llegan al 100 y tienen que brincar al 2 y así sucesivamente van brincando y brincando hasta el 999 dentro de ese imagen van a encontrar el código de esta manera yo le voy a escribir a la persona le voy a decir que ya le hice el vídeo ayer mismo vi él me lo escribió en en el chat en un mensaje que puso ahí y ahora ya le estoy respondiendo de todas maneras un vídeo más que se hace si tienen alguna duda respecto a los vídeos que yo hago si está dentro de mis conocimientos o yo lo puedo averiguar le hago el vídeo así que espero que estén bien tengan mucho cuidado no con la enfermedad ya que está haciendo bastante trago y que más gracias por todo y cuídense mucho hasta luego